¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Wendy MC, soy coleccionista de Hello Kitty y en este video les voy a mostrar algunas compras acumuladas que he hecho. Ya tiene mucho tiempo que las compré, pero bueno, si me acuerdo cuánto me costaron o si tiene el precio se los voy a ir diciendo. Bueno, voy a empezar con este que es un leopardito. Este me lo compró mi novio en el Sunburst. Este le costó $199 pesos. Son varios animalitos. La colección, no sé cuántos animalitos, vean, porque no los he contado. El día que fui estaba el pingüino, pero no lo compré porque no me gustó, estaba como chueco. Y pues la verdad es que después me arrepentí y dije, ay, si los hubiera coleccionado todos, pero dije, pero pues no los coleccioné, entonces pues ya. Nada más me quedé con ese. Por otro lado tengo esta mochila que me encantó. Esta la compré en el DF, compré varias porque las compré para un intercambio y me quedé con esta que es rosa, que está hermosa. Me gustó porque tiene diseño vintage en color rosa y casi no hay vintage en color rosa, son como vintage en color rojo. Entonces, pues está súper bonita. Esta es de la marca Rus. Miren, aquí está su etiqueta. Es edición del 40 aniversario y bueno, pues me encantó. Y también compré esta otra que también es de la marca Rus, pero esta tiene igual que una lapicera que les mostré, se le cambian sus lentecitos. Y bueno, pues aquí tienen los lentes, miren, trae de corazón y trae unos rojos. Yo no sé dónde está, ahí está. Y bueno, por aquí me está ayudando mi novio para que hable rápido. Y esto es para la laptop. Y bueno, pues es así. Está muy bella y está muy grandota, entonces vale mucho la pena. Cada una me costó creo que 280 pesos en el Distrito Federal. Por otro lado, compré este vasito y un platito que me va a ayudar Rictinevio a sacarlo. Y en lo que lo saca les voy a mostrar esto que son unas pinzas como para la ensalada. Bueno, no son pinzas, es un tenedor y una cuchara. Y me gustaron porque se ensartan como de aquí, te quedan como pinzas. Estas las compré en el Walmart y me costaron creo que 20 pesos, entonces se los recomiendo muchísimo. Este es el plato, cerealero. Este lo compré en Bodega Horrera. Y este vasito también lo compré en Bodega Horrera y los dos tienen su popotito. Me costaron creo que 15 pesos cada uno, entonces están súper bien. En otro lado compré estos capacillos que están encantadores. Es un diseño que salió ya hace bastante tiempo. Es un diseño original de Sandro, pero después lo sacaron para varias cosas. Y me encantó porque los capacillos están preciosos. Me costaron como 40 pesos o 50 pesos, yo no me acuerdo. Pero los venden en las materias primas. Y una vez que fui al DF me encontré este molde. Miren, es un molde flexible. Es como para hacer figuritas de fondat para los pasteles. Que yo no sé hacer eso. Dije, bueno, a lo mejor algún día aprendo y por eso lo compré. Está muy bonito. Este me costó creo que 40 pesos también. No es original como se puede ver, pero vale la pena. Ya había enseñado un reloj como este. Yo compré varios relojes para intercambios. Y bueno, pues este me lo quedé, que fue el último. Me encanta, no lo destapo porque me tardo mucho en destaparlo, pero es así. Y pues tiene un diseño como Rockabilly y me encanta. Estos los vendían en el Walmart y costaban como 200 algo pesos, 280, 230, ya no me acuerdo bien. Pero pues los estuvieron vendiendo. Y luego también creo que los vendieron ya como en saldo, pero estaban medio feitos. Pero ese lo compré cuando todavía estaba bueno. En Bodega Urrera compré estas toallas de Hello Kitty, que se supone que no nada más vienen por fuera con Kitty, sino también vienen por dentro decoradas con moñitos y así. Están súper lindas. Por otro lado compré este peluche que tiene sus lentecitos de corazón. Y lo compré porque yo tengo unos lentes de corazón y me encanta. Y bueno, está súper lindo. Esto lo pueden encontrar, este es de la marca Thai. Y bueno, pues esto lo pueden encontrar en la Comercial Mexicana. Ahí venden este tipo de peluchitos o en Vips también lo pueden encontrar. Me compré estas cosas de Saba. Este no me gustó, estoy muy desilusionada con este. Ahorita lo voy a destapar mi novio para que lo vean. Y también compré este otro que es una lapicera. Esto ya salió hace bastante tiempo, pero la lapicera considero que sí vale muchísimo la pena. Está muy linda, tiene un diseño como del 40 aniversario de Kitty y es de metal. Y me gustó mucho. Y la que no me gustó para nada fue la bolsa, que está de una calidad muy muy baja y muy feita. Salieron tres diseños que les voy a mostrar ahorita. Ahí están. Pero la verdad es que qué bueno que no los compré porque no vale la pena. Lo de adentro es de cartón. Y esto se ve que se va a romper súper rápido. Y también compré otra cosa. ¿Qué es esto? Esta es una compresa para cólicos. Es una cosita de plástico que tú le quitas aquí este taponcito y le pones agua caliente o agua fría. Según sea el caso. Y te puede servir para ponértelo sobre la piel. Si tienes cólico o si te duele la cabeza, te lo pones y pues te cura. Ahora tengo aquí unas compras que hice en las tiendas de dólar más IVA que en México se llaman Waldos o Prichos. Y bueno, pues ahí conseguí en una que se llama Prichos, esas cositas de Hello Kitty. Habían dicho, se había corrido el rumor que ya no iban a vender cosas de Kitty. Y si vendieron, miren qué feas son las personas chismosas, ¿verdad? Pero bueno, conseguí estos vasos. Eran tres. Bueno, eran cuatro modelos, pero yo compré tres. Pero el otro lo estoy usando y está en el lavatrastes. Pero bueno, pues es este. Este otro es transparente y tiene también aquí su Kitty grandota y este diseño que me pareció muy elegante, muy bonito. Y bueno, pues son unos vasos deportivos. La verdad es que, pues me gustaron, están como bien. Ahí también del mismo diseño me vendieron estos platos grandotes que me gustan mucho también porque está la carota de la Kitty. Y bueno, pues son licencias Sanrio, como se puede ver. Compré dos. Antes solía comprar cuatro, pero no, ya este, ya no. Ahora compro dos porque no me gusta tener una cosa de cada una. Siento que se ve raro. Y pues bueno, uno para mi esposo y uno para mí, ¿verdad? Cuando comamos no se vea ahí todo disparejo. También estaban los vasos. Y bueno, pues son este vaso. Y este vaso, que yo les recomiendo que no hagan lo que yo. O sea, no, ustedes no compren de a dos. Compran de a uno porque luego se alocan y luego enseñan sus colecciones. Está todo amontonado y créanme que yo estoy sufriendo por eso. De hecho he decidido ya no comprar más cosas porque ya tengo demasiadas. Y todavía tengo videos que les debo. O sea, videos ya grabados con muchas cosas que he comprado. Entonces, este, he pensado en deshacerme la verdad de varias cosas. Pero pues bueno. En fin, este, estos son los platos hondos. Esto ya tiene un rato que los compré, ¿eh? Ya tiene como que, como unos dos meses o tres meses o algo así. Bueno, también había otro diseño. Estaba este morado. Y compré las tazas. Que estas me gustaron mucho. Porque son moradas y yo no tengo en mi colección nada de este color. Porque no me gustaba el morado antes. No sé por qué no me... Se me hacía un color feo. Y ahora ya me gusta. Hasta mi colcha es de ese color. Este, encontré apenas ayer los platos hondos. Me faltan los extendidos. A ver si luego los encuentro. Y si no, pues bueno, ya. De todas maneras, tengo muchos platos. Y muchos vasos. Y compré los vasitos. Que son esos. Había otro tipo de vasos, pero ya no los compré. Porque les digo que ya tengo demasiado en mi colección. Entonces ya era como que mucho. Eso los compré nada más porque eran morados. Y no tengo nada de este color. Este es morado y este es guinda. Y estos me gustaron mucho porque son lenticulares. Y miren qué bonitos están. Qué bonitos, qué bonitos. También compré ahí estas tazas medidoras. Esto es una taza... Ah no, sí. Es un cuarto. Este es un cuarto, son 250 mililitros. Luego este son 125 mililitros. Este sí es un cuarto, este es medio kilo. Y luego este es... 80 mililitros, la que sigue. Y la última son 60 mililitros. Esto está súper bien para cuando haces repostería. Y miren, aparte están bien bonitas, ¿no? De corazón. Que yo ya tenía unas de Kitty que les mostré. Pero dije, ay no, es que están hermosas. Y había más cosas, pero ya no las compré. Les digo que luego uno se aloca comprando cosas. Y no, no, de verdad no está bien. Compré estos frascos porque estos sí, no, no tenía. Compré, había cuatro colores, pero nada más compré dos. Porque el otro día hice una mermelada y no tenía donde echarla. Entonces, este, quiero volver a hacer mermelada otra vez. Y dije, estos son perfectos para eso. Incluso esos son mermeladeros. Y pues los compré en este color. En mi color favorito, que es el aqua. Y en morado, porque les digo, casi no tengo cosas moradas. Y bueno, pues eso fue todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les mando un abrazo y un beso. Y muchas gracias por estar aquí en mi canal. Que Dios me las bendiga mucho. Pórtense bien, cuídense. Bye, bye.